River en prácticamente el final de partido lo ganó, lo dio vuelta 2 a 1 ante Rosario Central en un partido que se le puso muy pero muy chivo al equipo de Michelis. Un partido que creo yo, si no nos fijamos únicamente en el resultado, no deja del todo contento, creo yo, me lo dirán ustedes en los comentarios, a los hinchas de River. Porque la verdad que se presentaba un Rosario Central en la previa del partido que estaba eliminado prácticamente de la Copa de la Liga, o no, eliminado directamente, que no le interesa jugar este partido. Es casi como un equipo que va a jugar un partido amistoso, porque ya está fuera de la competición, tiene una competición mucho más atractiva desde lo deportivo, desde lo económico, desde lo institucional, desde absolutamente todas las miradas. Se presenta a un equipo alternativo y en el primer tiempo River casi que no pateó al arco y Rosario Central le ganaba 1-0. O sea, si analizamos los últimos 20 minutos, River se los llevó puestos, River fue una máquina, River fue lo mejor de lo mejor. Si analizamos todo el partido, River jugó más tiempo para mí mal que bien. Bien, tenemos mucho para analizar. Vamos con el chivo y retomamos este análisis porque tenemos también que descubrir justamente el motivo de esta situación. ¿Por qué a River le costó tanto el primer tiempo? Bueno, les voy a dar mi opinión y por supuesto quiero que ustedes me digan sus opiniones, porque acá esto se trata justamente de opinar. Así que vayan a los comentarios que lo voy a estar leyendo. Vamos con el chivo y arrancamos con absolutamente todo. Dale. Te tengo que recomendar 1xbet, la mejor casa de apuestas que vas a poder encontrar en todo el mundo. ¿Por qué es la mejor? Porque con tu primer depósito vas a poder conseguir un bono de hasta 300 dólares. Eso sí, únicamente entrando con mi link y con mi código TOTO24. Te voy a invitar a que apuestes al siguiente partido. Partidas imperdibles de Champions League. El Arsenal de Arteta contra el Bayern de Múnich. Jugás siempre con responsabilidad. Tienes que ser mayor de 18 años y no lo dudes. Si lo vas a hacer, hacelo con 1xbet y mi código TOTO24. ¿Qué dicen? Que trae suerte. Lo termina salvando Borja como prácticamente siempre a River. De hecho, Borja casi que no había pateado el arco en todo el partido hasta que convierte el primer tanto. Y después le termina entrando a la segunda y River terminando vuelta al resultado por los cambios. Porque se repite lo que venimos hablando y los que le vengo planteando a muchos que me llevan la contrae. Pero que los van igualmente porque se trata esto obvio respecto a Nacho Fernández. Yo les digo y se los dije muchas veces. River va a notar como a ningún jugador la ausencia de justamente Nacho Fernández. Entonces, estoy seguro de lo que les digo. Y hoy es el reflejo de eso. Hoy River jugó sin Nacho. Hoy River jugó prácticamente sin pausa en la mitad de la cancha. Y hoy River jugó mal. Hasta que entró Nacho Fernández. Hasta que le dio esa pausa. Y hasta que organizó un poquito más el mediocampo de River. Y el tránsito de la pelota. La circulación de la pelota. Que ahí creo yo que está la clave del partido del día de hoy de River. River en el primer tiempo jugó como podía jugar un partido cualquier equipo de la reserva del fútbol argentino. Cualquier equipo del torneo proyección de reserva del fútbol argentino juega como hoy jugó River en el primer tiempo. Porque también si te pones a ver el equipo que salió a la cancha de River. Son todos pibitos. Son todos pibitos que no te digo que podrían estar en la reserva ahora. De mitad de la cancha para adelante estoy hablando. Porque en la defensa evidentemente no son pibitos. Aunque bueno, Bocelli quizás lo podríamos meter en esa de pibito. A lo que voy es que. ¿Cómo juega un equipo de la reserva? ¿Cómo juega un equipo? ¿Qué patrones se repiten? Y esto de tener un compañero e intento gambetearme a dos rivales. Bueno, River eso hoy en el primer tiempo lo hizo 34.000 veces. Y por eso perdía la pelota. Y por eso le salió también el plan a Rosario Central. Porque está claro el plan de Rosario Central. Vale, nos juntamos atrás. Juntamos bien las líneas. Lo esperamos en el último tercio del campo de juego. Y listo. Y a la contra. Y después hacemos un 3 contra 3. Un 2 contra 2. El plan de Central es prácticamente el plan que todo equipo. Más o menos. Que no tiene esa idea de salir a buscarlos. Hace contra River en el Monumental. Meterse atrás. Y salía la contra. Era muy claro el plan de Rosario Central. Entonces, ante eso River no tenía ningún tipo de sentido. Que agarre la pelota el Diablito Echeverri. Y se quiera sacar de encima a 4 jugadores central. Para tirarle el centro a Borja. Y que Borja de Chileen a la meta. Eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué pasaba? El Diablito se quería sacar de encima a 4. Y ya en el primero la pérdida. Y salía contra Rosario Central. Y así pasó. Con Solari. Y hasta por momento en el primer tiempo pasó con Simón. Simón en un momento quiso agarrar la pelota. Y cambiarse. Meterse entre 2 de Rosario Central. Y ahí que es lo que se notaba en la ausencia. Una pausa en la mitad de la cancha. Y que la pelota empiece a girar. Empiece a ir de un lado para el otro por abajo. ¿Para qué? Para moverlo al rival también. Porque si vos no lo mueves al rival. Y querés atacar todo el tiempo por adentro. Por adentro. Por adentro. Por adentro. Por adentro. Y te vas a tocar. A chocar. Mejor dicho. Con la pared. Con las dos líneas de 4. Que tenía Rosario Central ahí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces noto un fallo muy inocente de River. En cuanto al planteo del partido. No hablo del planteo de parte del cuerpo técnico de River. Porque yo creo que esto era previsible. Y yo creo que esto el cuerpo técnico lo dice. El tema es que después los jugadores agarran. Y no encuentran los pases. O están imprecisos. Y que empiezan a gambetearse. 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 Y lo hace uno. Y porque uno lo hizo. El otro también lo hace. Y porque el otro lo hace. Todo también lo hace. Y como todo lo están haciendo. El otro también lo hace. Bueno lo hiciste durante todo un primer tiempo. Y evidentemente las cosas no te salieron bien. Porque estabas 1-0 abajo. Frente a eso. River igualmente en el segundo tiempo. Quitando los últimos 20 minutos. Estoy yendo cronológicamente. No hizo demasiado. Salió por supuesto con otra actitud. Pero tampoco es que. A ver. Vamos a ir a hablar directamente de jugadores de River el día de hoy. Lo de Simón fue flojo. Lo de Fonseca el día de hoy fue flojo. Hay una patada de Fonseca en mitad de cancha. Que algunos lo catalogan como roja. Yo si la hago en el FIFA me sacan roja. Esa misma me sacan roja. No digo que sea roja. Si la saco en el FIFA me sacan la roja. Estoy casi seguro. Y los que juegan a FIFA lo saben. Porque siempre que es una entrada por atrás. Generalmente termina en roja. Pero para mí no es roja. Porque no termina agarrando. No termina chocando. Que se yo. Va por atrás. Si va por atrás. Pero no sé. Para mí no es roja. Yo no lo noto con la agresividad que tiene que tener una jugada. Para que sea roja. Pero si es una jugada de riesgo. O sea lo agarraba un poquitito más. Y ya ahí si era roja. Pero bien sacada la amarilla. Un central. Un Rosario central. Que ante cualquier posible. Cualquier posible alerta. Entrando en ese último tercio del campo de juego. Generaba un full. Generaba una falta. Cortaba la jugada. Intentaba hacer lo que tenía al alcance de la mano. Como para ahuyentar el peligro. Como para que Riven no pudiera ni siquiera tener. Que se yo. Un rebote. Y eso lo hizo bien central. Eso lo hizo bien central. El partido central. Aún con el resultado. Que es. Que es un 2 a 1. Una derrota. Para mí el partido central. Está muy bien planteado. Y salió todo bien. El tema es que después. En la primera. Prácticamente una de las pocas. En las cuales. Lo enganchan un poco mal parado. Mal armado. Sobre todo. La cosa que pone. Es que está mal parado central. Pero la pelota empezó a circular. De lado a lado. Y en ese movimiento. Un movimiento defensivo central. Y donde. Se produce. Una. Un desdoble. En River. Entonces hace que. Nacho pueda jugar con Echeverry. Creo que es que Echeverry. No sé si es Echeverry. Ahora me estoy perdiendo. Pero sí. No. Solari. Solari le mete la pelota. A Borja. Pero toda esa pausa. Y esa circulación. Es la que River no tuvo. En el primer tiempo. Y es más. Es la que River no tiene. Si no es con Nacho Fernández. Para mí. Si no es con Nacho Fernández. River no tiene pausa. River no tiene. Esa circulación necesaria. Algunos me dirán. No Toto. Pero Nacho Fernández. Tiene 45.000 años. Ya está viejo. Ya no sirve. Yo entiendo. A los que les gustan. Los colidios de la vida. Los villagras de la vida. Los pibes. Y está bien. A mí también me gustan. Por supuesto. Pero. Necesitas. Tener a alguien de experiencia. Sobre todo. En la mitad de cancha. Y sobre todo. No es por tener a alguien de experiencia. Simplemente porque en el DNI. Dice que tiene 30 y pico de años. Sino porque. Justamente se ve reflejado. Este tipo de situaciones. Este tipo de cosas. En donde la jugada. Necesita una pausa más. Nacho Fernández le da esa pausa más. En donde la jugada. Necesita cambiar de frente. Nacho Fernández cambia de frente. En donde la jugada. Necesita meterla. Y bueno. Esas son las cosas que River hoy no tiene. Si no es con Nacho Fernández. River no lo tiene. Díganme. ¿Qué mediocampista de River ven hoy? Usted que pueda llegar a hacer eso. Que lo pueda llegar a hacer en todos los partidos. No estamos hablando de un partido en el cual le salió todo. Estamos hablando de hacerlo en todos los partidos. Echeverry no. Echeverry no. Echeverry en momentos. Hoy por ejemplo. Ha pasado en donde. Casi que se encaprichaba con querer gambetear. Y querer gambetear. Y querer gambetear. Y querer gambetear. Y ya llega un momento. No. Pará. Diablito. Tenés cinco tipos de Rosario Central. Y hasta Miguel Russo también está defendiendo. O sea. No vas a poder gambetear a cinco tipos. ¿Me explico? Entonces esa pausa. Y esa circulación. Echeverry no te la va a dar. Y después. ¿Qué otro? ¿Qué otro hay? Díganmelo en los comentarios. A ver. ¿Quién creen ustedes que pueda llegar a cumplir ese rol? Yo no veo a otra persona que no sea Nacho Fernández. Y de hecho. Así como hoy veo esto de Nacho Fernández. Esta característica que la veo que. En el resto de jugadores no hay prácticamente. Me pasó lo mismo el año pasado con Enzo Pérez. Lo mismo. Lo mismo tal cual. Lo mismo. Una característica de jugador. Con cierta característica de juego. Que son necesarias para el equipo. Y que solamente las tiene un jugador. Solamente las tiene un jugador. Solamente las tiene un jugador. Hoy River en el primer tiempo. Y hasta que entró Nacho Fernández le diría. Jugó a manera individual. A que alguno se saque de encima a un jugador rival. Se gambetea a dos. Y de ahí. O tiene un centro. O le pega y la quiera clavar al ángulo. Hasta que entró Nacho Fernández. Y juega en equipo. Que se la da al compañero. El compañero se la devuelve. Que busca una diagonal. Que busca un pase corto. Que busca un espacio. Que busca cambiar de frente. Hasta que juega en equipo. Hasta que entró Nacho Fernández. Ahí es donde River empezó a jugar en equipo. Y es donde River empezó a marcar la diferencia. Es donde River le metió los dos goles centrales. Para llevarse este partido. Que ya lo coloca con 25 puntos. Si no me recuerdo. O 24 puntos. Pero ya está acomodado. Ya está acomodado. River era fundamental que hagan este partido. Para ya no desligarse al 100% de la responsabilidad de clasificar. Porque todavía matemáticamente no está al 100%. Pero sí estará un poco más relajado. Un poco más cómodo. Por supuesto no se vive la semana con la intensidad que se hubiese vivido. Si River este partido lo perdía. Como tenía toda la pinta que lo perdía. Porque tenía toda la pinta para mí que lo perdía este partido River. Toda la pinta tenía. Porque es que no hizo prácticamente nada. Hasta que vinieron los cambios. Hasta que entró Barco. Hasta que entró sobre todo Nacho Fernández. Hasta ese momento River no jugó. No jugó. Después por supuesto hay una responsabilidad. Yo hasta ahora leí toda la responsabilidad de los jugadores. Por ese primer tiempo. Porque los jugadores son los que se tienen que dar cuenta. Que no se pueden meter a 5 rivales. ¿Me entendés? O sea. Ahí trasciende el planteo de un entrenador. Pero ahora sí voy a ir con el entrenador. Y ya después cierro con 2 o 3 cositas más. Pero hay algo en el entrenador que no le cierra a nadie. Primero que nada que no le cierra a nadie. Seas de River, de Temperley, de Chicago. Hay algo en el entrenador que no le cierra a nadie. Y yo creo que en partidos como hoy. Es donde se ve reflejado el por qué a nadie le cierra. Hoy de Michele pone a Colidio de extremo izquierdo. A Colidio de extremo izquierdo. Expléqueme eso. Colidio no tocó la pelota cada vez que recibía. Contra la raya y de espalda. Y no. A ver. Colidio ha jugado siempre por ese sector. Pero ponerlo directamente como si fuese un win. Es lo mismo que poner como directamente un win a Solari. Lo mismo, tal cual. Solo que Solari no necesita tanto un juego, un apoyo. Yo creo que Solari con el espacio que le da a la banda. Disfruta un poco más. Se entretiene un poco más. Ahora Colidio se sentía ahogado. En esa esquinita. En ese rinconcito. Sobre todo también Colidio. Fue víctima de la falta de circulación. Porque siempre que recibía. Recibía de espalda contra la raya. Intentaba devolver. Y cuando devolvía. Se la volvía a nadar. O sea, no circulaba la pelota para generarle el espacio. Cuando vuelva a Colidio. Sino que insistían por ese lado. Y eso obviamente hacía que Colidio pierda más pelotas. Esté más incómodo en el partido. Más frustrado sobre todas las cosas. A mí Colidio no me vuelve loco. La verdad. Yo le soy sincero. Pero intentaría no mezclar. No mezclés de Michelli. No mezclés. Si vas a poner a Colidio. Ponelo a Borja. Y ya está. Y jugá con Colidio y Borja. Si vas a poner a Solari. Ponelo a Borja. Y jugá con Solari y Borja. O si no. Si vas a poner los dos falsos puntos. Ponelo a los dos falsos puntos. Ese día ya mucho invento. Que ya lo ha hecho. Si no mal recuerdo. Pero sí. ¿Qué quieren que les diga? Hay cosas del planteo de Michelli. Que no terminan de cerrarme. Pero bueno. Después hay otro tema. Que es que Casco. Yo no lo veo. Sinceramente. Ya para una primera división de River. ¿Qué quieren que les diga? Yo ya Casco lo veo KB con las luchas más apagadas. No sé si tiene que ver con un aspecto psicológico del jugador. Que capaz ya está más pensando en sus últimos partidos que en otra cosa. Y por eso no termino viendo un Casco que pase al ataque como pasaba antes. Sí que cuando le queda la posibilidad de tirar un centro. Tiene un centro y generalmente va muy bien dirigido. Sobre todo esos centros que ya son dentro del área y a línea de fondo. Pero no tiene la intensidad que tenía Casco antes. No te come como te comía Casco antes. No pasa el ataque como pasaba Casco antes. Hay muchas cosas que ya se ven claramente desgastadas con el tiempo. Y la de Casco es una de ellas por supuesto. River tiene que pensar en empezar a ponerlo a Santana. Que para eso lo compró. Hoy no daba para que Enzo Díaz juegue. Y entonces no jugó. Pero sí necesita un poco más de recambios en ese aspecto. En ese sentido. En esa posición. Porque si no va a poner a lo que compró. La va a pasar mal durante el año. Porque esto no es nada. Copa de la Liga. Si bien se jugaron muchos partidos seguidos. Y todo lo que ustedes quieran. Copa de la Liga ahora te permite volver a relajar. Y una vez por semana jugar. Y si quedaste afuera ya no jugás hasta que termine el campeonato. Y empiece el nuevo. Que ahí va a ser el quilombo. Cuando empiece el campeonato largo. Ahí va a ser el quilombo. Ahí va a ser el quilombo. Y comenzando toda la fase eliminatoria de Copa Libertadores. Ahí es donde va a estar el quilombo absoluto. Otro gran partido de Pablo Díaz. Buen partido de González Pires. También me ha gustado. No hablé de Borja. Pero está de más decir que Borja hoy ha jugado bien. Porque ha metido los dos goles. Que han dado vuelta al partido. Y que le han dado a River estos tres puntos importantísimos. El partido Solari errático nuevamente. Pero yo creo que Solari es esto. Es un pibe que tiene muchísimo sacrificio. Que tiene buen toque. Que tiene gol. Que tiene gol. Porque para mí Solari es un delantero que tiene gol. Y por eso lo veo al igual que Colidio. Colidio también tiene gol. Por eso a los dos los veo como alejados de su techo. Muy alejados de su techo. Si los ponemos sobre la banda. Si los ponen más por adentro. Va a poder hacer más. Va a poder aproximarse más a ese techo. Pero sin lugar a dudas que son dos buenos jugadores que tiene River. Errático Solari el día de hoy. La verdad que errático. Yo prefiero errático antes que cabizbajo. Como lo veo a Colidio con partidos como hoy. Aunque insisto entiendo de lo cual habíamos hablado anteriormente. Respecto a su posición. Otro partido de Bocelli que pasa sin pena ni gloria. Bocelli otra vez de cuatro. ¿Se dan cuenta lo que le digo? Bocelli otra vez de cuatro. Colidio de extremo. La tengo con ocho. Pero no sé por qué digo ocho. Que Colidio de extremo. Solari de extremo. Son cosas que yo creo que al hincha de River le debe joder. ¿Le debe joder? ¿Por qué? Porque es una situación que ya se repite varias veces. A mí cuando pasa algo en Boca y ya pasa 60 veces. Lo ven con el caso Benedetto. Digo la puta que los paridos. No puede pasar 60 veces. ¿Me explico lo que doy? Y debe pasar así. Como le puede pasar a cualquiera. Gente. Hasta acá mi análisis en caliente de Rosario Central contra River. Lo ganó en el último minuto. Lo mereció. Y fue el que más insistió en el partido. Fue el que más insistió. Y es el que se terminó llevando ese premio. Central no jugaba por nada. No le iba a cambiar la vida. Aunque terminó para mí planteando un buen partido. Le terminamos sabiendo bien las cosas. Solo que el fútbol es así. Una que te dormiste. Una que no estuviste tan cerca. Chao. Gol. Y después. Cuando estás en la cancha de un equipo grande. Uno a uno. Y faltan los últimos minutos. Te va a ir a buscar. Y es probable que te la meta. Señoras y señores. Nosotros nos vemos. Un saludo muy grande para todos. Chao, chao.